¡Maegobanen queridos Collectors! Mi nombre es Andrew y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy en The Amazing Collector veremos el set más pequeño de la colección LEGO Marvel. Así que, ¡vamos a ello! ¡Maegobanen queridos Collectors! ¡Es hora de comenzar! Y en esta ocasión pues tenemos un set de LEGO Marvel Infinity Saga y es recomendado para edades de 6 años en adelante, aunque como siempre digo en mis videos es únicamente una sugerencia más no un requisito. Tiene el número de referencia 76260, el título en lengua original es Black Widow and Captain America Motorcycles o en español Black Widow y Capitán América Motocicletas o Motocicletas de Capitán América y Black Widow. Tiene 130 piezas y trae dos minifiguras con vestimentas de la película de Avengers Age of Ultron o Avengers Era de Ultron, que es Capitán América y Viuda Negra. El set tiene un costo de $19.99 dólares, es decir $399 pesos mexicanos, aunque yo lo encontré con un ligerísimo descuento de $319 pesos mexicanos. Acá arriba vemos nuevamente LEGO, la minifigura en tamaño real. Y pasando a la cara trasera del empaque vemos LEGO Marvel 76260, una función de juego y una increíble arte, el logotipo de los Avengers, que obviamente pues a eso pertenece. Y lo abrimos de aquí, ya lo cortamos, para no dañar esta parte de aquí del arte. Y tenemos dos instructivos, al parecer uno para la moto del Cap, uno para la moto del Black Widow y dos voltas numeradas, uno y dos. Tres poquitas cosas, creí que traería más. Y ahora sí, vamos a armar. Muy bien, he terminado de armar este set. Y déjenme decirles que estuvo padre el proceso de armado. Fue bastante sencillo, para nada complicado. Y aquí tenemos la primera motito, que es la de la vida negra. Esta parte de aquí se mueve como para golpear a los enemigos, como para que salgan volando. Se vuelve a acomodar el sistema. Aquí vemos el faro. Las llantas giran bastante bien. Aquí vemos los studs shooters. Como ya vieron, dispara bastante fuerte. Aquí vemos los controles, que es difícil de colocar la minifigura para que los tomen. Así que únicamente los dejamos a la imaginación. Aquí vemos estos pinets, que sirven únicamente para colocar esto de aquí, que son las forras de ataque de ayuda negra. Las forras de ataque de Natasha. Y aquí podemos colocar la pistola, el arma, aquí podemos colocar el arma de ayuda negra. Bueno, no se deja, pero aquí podemos colocar su arma. De esta manera. Realmente es una construcción bastante sencilla, bastante cumplidora. Como ya vieron, dispara bastante fuerte. Y aquí tenemos el espacio. Realmente es una construcción muy bonita. A esta moto le doy el 10. Y pasando a la segunda moto, tenemos la del Capitán América, que realmente es como construir la misma, solamente con algunas pequeñas diferencias, como lo es este tablero de control. Ahí apreciamos el kilometraje, algunas flechas, y parte de lo que es la gasolina. Aquí tenemos un pincito para colocar el escudo del cap. Vemos nuevamente el faro. Los botones se disparan. Y aquí tenemos una especie como de mochila. Las llantas, pues por supuesto, giran gracias a esta pieza gris. Es una pieza larga cilíndrica. Creo que son dos de... dos de tipo Iron Man. Dos de piezas azules traslúcidas de altura. Las llantas giran bastante bien. Bueno, ya. Quitamos el escudo. Ahí vemos el asiento del cap. También es difícil. De hecho, las manos únicamente llegan... Se los voy a mostrar. Las manos únicamente llegan al volantito. No llegan... Llegan a los controles. No llegan a los volantes. Realmente no sé por qué hicieron esto desde el ego. Pero bueno, también hay que dejarlo a la imaginación. Y hay que luchar con los enemigos. Una hora después. Steve Rogers, alias el Capitán América, hizo primera aparición en el número uno de Capitán América en 1941. Recordemos que sale golpeando al personaje de Bigote Chistoso. Y en esta ocasión tenemos estos detalles de la película de Avengers Age of Ultron que se ven muy padres. Pero déjenme hacer un pequeño cambio. Y aquí el pequeño cambio que hicimos es ponerle piernitas de doble molde como pudieron darse cuenta. Vemos los detalles de la espalda. Vemos sus correas. Aquí vemos las piernitas de doble molde. El casco con las alitas. Y si se dieron cuenta es que la cara tiene aquí una impresión con la careta. Se ve de esta manera. Pero si giramos la minifigura podemos colocar el cabellito de esta forma. Y en ambas se ve genial. Y por supuesto como accesorios tiene su escudo indestructible. Está muy padre la minifigura. Tiene tiempo que no tenía un Capitán América en mi colección. Y claro que sí, es más que bienvenida en ella. Haciendo primera aparición en Tales of Suspense número 52 de 1969 tenemos a Natasha Romanoff alias Viuda Negra. Y vemos su traje altamente tecnológico. Me gustó muchísimo el detalle que ahora los piecitos o bueno, los zapatitos también tienen impresión. Antes las minifiguras no tenían esto y esto se ve bastante genial. Ahí vemos el detalle en las piernas, el detalle en el torso. Vemos su cinturón con su rombo de viuda. Los brazos no tienen impresiones tristemente. Ahí vemos la espalda. Vemos que el cinturón recorre la espalda. Y el cabello es como de tipo honguito. Vamos a quitarlo. Y vemos que tiene un segundo cambio de expresión. Esta vez un poco más enojado. Se ve de esta manera. Pero regresando al original. Vemos que tiene muy buenos detalles. Y como accesorios podemos colocar su porra de ataque en color azul traslúcido y su pistola. Realmente es una minifigura que nunca había tenido en mi colección. Y oh sí, es más que bienvenida en ella. Aunque me hubiese gustado que tuviese impresión en los brazos. Con eso hubiera sido la minifigura perfecta de este set. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Si lo que quieres es pasar horas jugando este set es para ti. El 76-260 está increíble. Me gustó muchísimo la minifigura del Capitán América y con esas piernas que le agregamos luce aún mucho mejor. La minifigura de la Viuda Negra está increíble y por supuesto es bienvenida a mi colección por primera vez. En esta ocasión las motos se llevarán el 10 y el Capitán América también. Y ahora sí, Excel Cerverador Creyentes has llegado al final de este video. Te agradezco mucho pues así me ayudas a ser más notorio dentro de la plataforma. Si es primera vez que ves uno de mis videos o ya ves mis videos por favor suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, da like, comenta y comparte con amigos y familiares para que este canal sigue creciendo y podamos llegar a mucha más gente. Sin más que decir yo me despido, mi nombre es Andrew y nos vemos en una próxima emisión en The Amazing Collector. Sale bye.